Y entonces yo le pregunté, ¿qué está pasando? Y me decía, es que se me mueven las estrellas. Entonces viene otro elemento importante. Recuerden, estamos hablando de un caso con un probable déficit de atención. Los movimientos oculares son muchos movimientos que hacen nuestros ojos para tratar de ajustar lo que estamos viendo en el entorno. Este es una representación de cómo ve nuestro ojo. Vemos aquí, imagínense que están viendo a un señor y este señor en su retina está al revés. No sé si se alcanza a distinguir que en la parte central se ve muy clara la nariz del señor, pero todo lo que está alrededor se ve borroso. Eso es porque en nuestra retina tenemos el punto central, justo el que cae atrás de nuestra pupila, en donde tenemos más agudeza visual, en donde nuestra retina está diseñada para ver todos los detalles. Y todo lo que está alrededor se llama visión periférica, en donde no tenemos esa nitidez de las cosas. Nuestros ojos se tienen que mover de forma coordinada y, por ejemplo, cuando estamos viendo un objeto en movimiento como yo, nuestros ojos se mueven de tal manera que tratan de que siempre lo más importante esté cayendo en la parte central de nuestra retina. Existen diferentes trastornos que pueden afectar el movimiento natural de los ojos. Uno de ellos es el estrabismo. El estrabismo es una alteración que se da en los músculos de nuestros ojos. Entonces, esto puede ser por diversas causas. Una de las más importantes es por un mal desarrollo en la musculatura del ojo, que no permite que los ojos hagan este movimiento, este seguimiento fluido, cuando estamos observando un estímulo. En el caso que les presenté, descubrimos durante la evaluación neuropsicológica, tenía un estrabismo muy sutil que es de un ojo. Cuando enfoca hacia un elemento, un ojo se desvía y regresa. Ahora quiero hablar un poquito más de las generalidades sobre lo que es la percepción. Se conoce que la percepción es este proceso psicológico en donde nuestras experiencias previas, así como saber lo que es un árbol, lo que es una roca, influyen en lo que están entrando por nuestros sentidos. Y entonces nos permiten organizar e integrar estos atributos sensoriales que llegan a nuestro cuerpo. Para nosotros, dentro de la psicología, se vuelve sumamente importante entender cómo es que percibimos y cómo es que nuestro cerebro nos permite integrar la información que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, que está llegando a través de nuestros sentidos.